Senderistas, hemos llegado al lugar que bautiza toda esta ruta. Este es el inicio del Congosto de Cajigar. Hemos venido en un santiamén y sin duda merece mucho la pena, porque llegar a un lugar tan escarpado como este, bien vale una andada. Fin de ruta senderista e inicio de ruta fluvial. Contradictorio, ¿no? Bueno, estamos en un desfiladero excavado por las aguas del río Cajigar. Estas han ido horadando y disolviendo la roca durante miles de años y el resultado, tan espectacular como estáis viendo. No vamos a adentrarnos en el cañón y espero que ninguno de vosotros lo haga, salvo que venga con material de barranquismo, porque a partir de aquí hay saltos de hasta 8 metros de altura. Tenemos escarpes, resaltes, ojitos y nos metemos por aquí, siempre que estéis bien equipados y con guía, perfecto. Pero nosotros hoy lo dejamos aquí. A este cañón, que es uno de los más orientales de la provincia de Huesca, también se le conoce con el nombre de Los Oscuros de Cajigar. Forma parte de los lugares de interés geológicos de Aragón y, como veis, y sobre todo como habéis visto, esta excursión tiene prácticamente de todo. Tanto como que muchos de vosotros no imaginabais este lugar. Nosotros tampoco, ¿eh? Al menos la primera vez que vinimos. Simplemente nos encantó y, por esta razón, quisimos venir con las cámaras. El camino, su inicio y el colofón aportan mucho al senderista, durante no demasiado tiempo, de acuerdo, pero a veces no importa llegar, sino disfrutar del propio camino. ¿Qué? ¿Vendréis a hacer esta ruta del congosto de Cajigar? Me parece perfecto. Hacedla pronto, pero que no coincida con la cita que tenemos los domingos, porque tendremos que volvernos a ver, ¿no? Hasta entonces, que vaya muy bien. Adiós.